hola muchachos bienvenidos a un nuevo videito y pues como vieron en el vídeo anterior ya estábamos poniendo la carne en la barbacoa y yo le digo parrilla pues ya que no adivinan lo que yo estoy haciendo que estás haciendo miren que me dijeron que aquí me lo iban a venir a dejar yo le dije para que no camine mejor no yo lo llevo como no miren ve que bueno se ve ese bolado le voy a enseñar le voy a enseñar en estos momentos la concha miren ya me imagino a cuánto se le han de abdojar ahí coctelito de concha se llama este bolado vieran qué rico está y viene bien reportado con concha o si bien servido y te trajeron bastante limón para muchísimo límite nombres que se lo tienen bien a uno pero mientras tanto tenemos este bolado está bueno está rico y buena despedida son sus últimos días con nosotros pues como ahorita va a ir a descanso la salida no sabe va voy a le contó cuéntenle pues no sabe usted que le hicieron dos hoyos en pareja hay que tener confianza no me acuerdo cuál pareja la zaira ya lo va a ver mi novio la zaira tiene novio usted va y le van a jalar las orejas por tu culpa novio de la zaira eran bromas es que alfredo fue su ex dice que es de divorciano así que ya no cuenta solamente fue para la serie miren mucha que bueno este bolado ay no lo puedo jugar en este lado ahí te quedo dame que echarlo hay que quizás quitar esto hay que hacer espacio para que este lo pueden poner ahí junto con eso tal vez no lo lleve el chucho si quieres echarlo ahí no porque ahorita cocteles está comiendo ya va a estar este bolado ya lo vamos a poder probar a ver qué tan bueno es porque se mira bueno se mira bueno no echamos la bolsa para la basura no 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 venían a la cumba esa va a la zaira ya la lleva ahí ahí está miren uno hay que cuidar que es ordenado y limpio tengo miedo porque alfredo usted no puede comer chorizo no es que tengo miedo de empacharme porque me empache con y usted le gusta el chorizo a mí no me gusta no viene ahí un chile saludo para jalisco que nos va a estar viendo en este vídeo mire alfredo ve no me había fijado yo de este bolado déjame el teléfono vaya este bolado se iba a quedar hable Zaira diga unas palabritas ahí que ya tengo a mí ah bueno yo también no hay falla de su lógico mientras tanto ahí disfrutando de su coctel de concha preparándolo no me lo estoy comiendo todavía no qué huevo que ha hecho en la boca no me va saboreándolo estoy probando que quede al punto esto va a quedar rico si hombre si eso sin nada de volado con todo el chile, limón y sal ya está buenísimo vamos tilín eso tilín muchachas y esto para que era solo un pedacito es que era para echarle la la carne por ahí estaba la Ale lo anda en la mano vaya un chum qué bueno si se mira rico quedará bueno de ahí el enfoque Jaira o Jaira hay una compañera sabria me dice compañera Jaira compañera Jaira nombre es Jaira perfecto mira los churisos ahí oiga lo único que vio pues yo estoy diciendo lo que se mira ahí la carnita también Jaira le sale el consome ahí viene el chilito ya le sale el chilito el consome que malo es para que le de más sabor el consome no ahí quedó otro vaya mira mucho bueno ahí está se ve este bolado muy rico vamos a poner más chorizo porque ya estamos haciendo espacito una vuelta a esto esto ya estuvo esa es de la carne que venía condimentada queda bien que olorazo gente un olor que tengo yo aquí con la parte de mis narices un dolor olor dije no dije dolor se le salió se le salió se salió el chorizo lo picoteo mal se salió de la bolsa así va a quedar a veces no se nos sale ahí te dije que se salga el chorizo pero ahí siempre se cuece cuando se sale uno tiene que meterlo con delicadeza porque está volado es que como la cosa esa de que será el chorizo? de carne de rejez pero yo no tengo ni idea no, si es de rejez se le va a salir ahí si importa no, es carne molida por eso pero de rejez es que depende es que chorizos hacen de varias cosas si dije yo pensé que era un niño el chorizo así de veras ese gallo no se lo habíamos visto no le habíamos visto a ver de quién será el gallo a ver ya fue lo bien nos pudiéramos hacer una sopa de ahí anda una gallinita vamos a hacer sopa de gallina vamos a agarrarla y la comimos y la hacemos asada la gallina asada Zaira usted es buena agarrando gallinas no tiene experiencia en el río en el río la han visto junto con Oliver con Pikachu con las hondillas han dado con razón se han perdido varias gallinas y si echamos un chorizo esta es una chulada esto ya estuvo todo también es una chuleta también es una chuleta y por supuesto vean aquí mi coctelito que ya está listo Alfredo y su coctel no me lo han traído todavía mmm es que lo preparan al instante muchas es lo bueno bueno entonces dejamos hasta aquí esta serie de videos saben por qué están luego porque después les vamos a seguir grabando un poquito más miren la carne condimentada que rica se ve riquísima deliciosa esto siempre gracias al vino patrocinio de Ángel Chinchilla gracias brother gracias es por ti todo esto brother un pedazo de chorizo que se le salió a Alfredo como rompió más la cosa eso hay que echar más carne ajá hay más pues ahí bueno riquís entonces ahí estamos ya dejamos hasta aquí este video para que sientan el olor mira vaya mucha el que quiera sentir el olor aquí hay de dos tipos de tres tipos de carne están bien ricas aquí los choricitos ella es que si estaba muy aguadita la carne mira como se llama esa va a estar buena chuleta de que era de hueso redondo este chorizo ese chorizo está rico lo puedo agarrar yo bye bye nos vemos entonces cuídense bendiciones con gusto gracias